Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete. Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash, espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas, voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. Hasta el infinito y más allá. ¡No pueden conmigo, soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí, se han ido así bajito! ¡Cuídate con eso! ¡Cuídate con eso! ¡Menudos peincaos, no se enteran de nada! ¡Podemos todo! ¡Esos malvados caen como moscas, así de a gusto! ¡Soy el Dios Gatito, juego con todo! ¡Los Gatitos Superhéroes, dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie nos puede parar! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, Gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía, si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡El punto final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos los Superhéroes Gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede comer! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, Gatitos! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Buah! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Los Gatitos Superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Esto es tu velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esto es tu velocidad! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esto es tu velocidad! ¡Vamos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos Gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados se están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguidlo así en Gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos pingados! ¡No se enteran de nada! ¡Vodemos con todo! ¡Súper Turbulación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todo! ¡Los Gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Ni Gatitos pueden parar! ¡Mua! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar Gatitos! ¡Diezmas! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es nuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer con todos! ¡Soy veréis un ratito! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir Gatitos! ¡Vamos! ¡Súperpoderes! ¡Menudos plingados! ¡No se encenan de nada! ¡Podemos con todo! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Vamos! ¡A todo gas! ¡Guau! ¡Vaya palitos les estoy metiendo! ¡Puedo sacarlos a todos! ¡Los gatitos superhéroes combinaremos el mundo! ¡Nadie se puede parar! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todo! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Guau! ¡Guau! ¡Súperturbo y lo final! ¡Guau! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Súperturbo y acción! ¡Vamos! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se han hizo así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Mu! ¡No! ¡Menunos pingados! ¡No se pierdan de nada! ¡Penemos con todo! ¡Mu! ¡Superturbo y acción! ¡Vamos! ¡Súperturbo y acción! ¡Vamos! ¡Moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede matar! ¡Guau! ¡Vaya palica les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Somos los mejores! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Vamos! ¡Súper poderes! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!